rafael me pidió si podía explicar el punto de los festivales bíblicos de levítico 23 y la era mesiánica el plan de redención esa fue la pregunta para comenzar levítico 23 es la parasha amor amor significa decir pero en verdad para mí me suena como amor esta es la carta de amor del eterno para su creación eso lo que a mí me suena ahora para el amor levítico 23 comienza con shabbat el sábado bíblico que comienza el viernes en la noche y termina el sábado la noche cuando cae el sol shabbat es el sabor de la era mesiánica así se le llama un sabor de la era mesiánica ahora en shabbat descansamos y no trabajamos es el tiempo de ejercitar nuestra fe en el uno ese es el tiempo ahora tenemos comidas especiales en shabbat para deleitarnos en el creador se entiende que el shabbat es la fuente de la bendición mejor a verajá bien eso es para comenzar por ejemplo salmo 37 te dice deleitarte en el creador y él va a darte el deseo de tu corazón así que ponemos nuestra fe en el creador descansamos no nos preocupamos dejamos todas nuestras preocupaciones y el eterno nos cuida ese es el punto de shabbat ok eso es para comenzar luego viene pascua pesa pesa el festival que celebramos la libertad de egipto soltamos la idolatría de egipto te dice exo 12 12 que esta es la guerra contra los dioses de egipto el último dios que descuartizamos fue el dios cordero el cordero de dios no estamos con el cordero de dios estamos con la fe en el uno agarramos el cordero y pintamos los marcos de la puerta con la sangre del cordero demostrando que tenemos fe en el uno y no en el dios cordero así que es un punto bastante importante no cordero de dios para el pueblo israel sino fe en el uno y en verdad te dice exo cuando salimos de egipto que mucha gente de las naciones se unieron con nosotros porque vieron el poder de dios y bien y despreciaron el dios cordero el cordero de dios es para comenzar y que nadie tiene que creer en un cordero de dios que quita los pecados del mundo eso es mentira total eso es regreso a egipto ponemos nuestro fe en el uno ok eso es para comenzar eso es es pesa ahora pascua nos lleva a shavuot pentecostés que es la entrega de la torá ese es el tiempo que dios nos dio la constitución de israel aquí fue cuando israel se fundó por decirlo así bien de aquí todas las leyes de torá fueron dadas así que israel pudo mudarse ahora a la tierra de canal y fundar el reino de israel con sus leyes con con todo lo que necesitan bien obviamente nos desviamos pero regresamos nos desviamos regresamos ese que el 36 habla que el pueblo israel iba a regresar a su tierra y lo iba a hacer por su nombre le tenemos provocarnos a regresar por su nombre también lo dice el otro no me 30 comenzando en verso 1 hasta como verso 5 que el eterno nos va a mandar y exiliar las cuatro esquinas de la tierra y cuando nos encontremos en argentina nos encontremos en chile nos encontremos en australia desde ahí cuando consideremos nuestros errores y regresamos el eterno el eterno va a regresar a él no va a regresar a nuestra tierra esta es la era que estamos viviendo la era pre mesiánica nos encontramos al fin de los tiempos el mundo está hecho con seis mil años y el 7 el año siete mil en la era mesiánica así como tenemos seis días de trabajo y tenemos shabbat nos encontramos ya en el sexto día ya oscureciendo para que sepan ya está oscureciendo o sea ya estamos en la era pre mesiánica por eso todo se está cumpliendo por eso regresamos a la tierra cumpliendo lo que dice ese que el 36 y 37 inclusive ese que el 37 te habla que el pueblo israel iba a regresar y vamos a convertirnos en un solo pueblo porque anteriormente estábamos divididos ahora estamos un solo pueblo judio ashkenazim judio sefardita judio de todas partes están viviendo en unidad bien eso es para comenzar bien así que estamos en shavuot ahora vamos a rosh a shana que es el nuevo año espiritual fiscal el cumpleaños el ser humano también se le llama yom haddin el día de juzgamento yom terro al día sonar la trompeta que es el tiempo pre mesiánico cuando el mesías de israel es revelado eso es lo que representa es cuando la gente comienza a dividirse la gente que tiene fe en el 1 y la gente que tiene fe en idolatría y comienza la guerra por eso tenemos la guerra en israel ahora en día que está dividiendo la gente la gente que es pro palestino y la gente que es pro israel nosotros ganamos inclusive safania dice que gasa va a ser destruido y gasa es el dedito de todo el monstruo que quiere destruirnos eso es para comenzar ok ok antes de continuar quiero darle bienvenida a todos los nuevos repórtense de dónde están viendo díganos cómo le estamos ayudando también quiero que por favor le hagan me gusta este vídeo y se suscriban al canal que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siete vídeos en este canal vengan es importante también quiero invitarlos a las clases de la biblia estudiamos la biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche de toronto de domingo a jueves estudiamos la biblia hebrea que es la raíz hebrea de la fe la estudiamos del hebreo la traducimos al castellano con su comentario donde todo mundo está bienvenido a aprender la biblia hebrea con nosotros tenés que estar suscrito para comentar pero todo mundo está bienvenido así que suscríbase al canal a le me gusta el vídeo compártenlo su grupo una es el proyecto de aprender la biblia hebrea el que aprende la biblia hebrea vive menos vive menos engañado así que hagan clic clic ok después de rosh Hashanah viene yom kippur yom kippur tiene que ver con la guerra de gog de magog así que el fin de todas las guerras la madre de todas las guerras donde nosotros tenemos la promesa que ganamos los enemigos nosotros los enterramos esa profecía no es odio contra la gente queremos que todo mundo de arrepentimiento pero no comenzando rosh Hashanah la gente está escogiendo su idolatría o el camino de dios tú puedes escoger el camino de dios está gratuito pero la gente escoge ya sea la maldad de la idolatría el amor de su de la tría o el camino de dios pero nosotros tenemos garantizado que ganamos la idolatría dicen que ellos van a ganar los profetas de israel dice que nosotros vamos a ganar así que tienes que escoger quién va a ganar básicamente ok así que ya lo sabes tenemos yom kippur de yom kippur cuando termina yom kippur que el fin de la guerra de gog de magog viene entonces la era mesiánica que es su cot tabernáculos tabernáculos es el tiempo que estamos celebrando ahora que es la era mesiánica la era mesiánica donde prosperidad donde nosotros descansamos el creador y ese era el punto del eterno comenzando desde shabbat que shabbat tiene el sabor de la era mesiánica su cot es la era mesiánica donde se construye el tercer templo la casa oración para todas las naciones celebramos todos juntos es un tiempo de prosperidad resurrección de los muertos todo lo bueno bien después de su cot viene shemenya serret que tiene que ver con el mundo venidero el jardín del edén o sea salimos del jardín del edén por el pecado de adam y el punto de dios regresarnos al jardín del edén y ese es el punto de shemenya serret y ese es el plan de dios regresarnos a él ese es el punto y que tengamos fe en él y tenemos la idolatría que tiene milagro y maravillas para darnos libre albedrío pero es el tiempo de jugar tener fe en el uno o idolatría en roma cualquier cualquier otra combinación si piensan que me faltó algún punto escríbeme acá abajo shalom alején coltub